Por eso paciente, me mueven el plástico. Va, vamos por aquí, me mueven el plástico. Es una de las tibias, una de las tibias. Y es esta mujer, antes de decir que acá no está el país, ¿ya? Largo de mi país, largo. Largo de mi país. ¿Ya? Gustavo, dijeron que no te ve. Por favor, seguridad, ¿dónde está? ¿Qué seguridad? Están los demandas. Esto es parte de lo que tenemos que vivir acá, lo que venimos a hacer las cosas como son. Conseguimos a gente full de xenofobia, full de todo. Miren. Esto es parte de lo que tenemos que ver. No se le ha hecho nada a la señora. Y la señora llegó gritando desde un principio. Esto es parte de lo que tenemos que vivir. Son extranjeros que me meten también porque es súper mal. A mí me meten también, con educación. En ningún momento se ha maltratado a la paciente. En ningún momento. Entró, entró ya con una predisposición. Y gritándonos por nuestro gentilicio. Están de para allá y ya la tenemos. ¡Ey, seguridad! Por favor. La señora entró y entró de una vez con predisposición. En ningún momento se está maltratando. Y lo único que empezó a decir es que somos venezolanos, que somos venezolanos. ¿Ves? Y esa es la actitud. No le hemos hecho nada. Así que por favor, devuélvanle el dinero ya. Ya, no hay problema. Ya nos vamos, ya nos vamos. A mí me está también. Conviencen acá. No la hemos maltratado. No le hemos hecho nada. Y que me damos acá. ¿Está bien? Ahora, devuelvanle el dinero. ¿Venezolanos? Está bien. Está, devuelvanle el dinero. ¿Venezolanos? 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 Ni siquiera nos dio oportunidad de hacer nada. Lamentablemente eso es lo que pasa acá.